Prohibición. Ban. Incha. Fan. Furgo. Van. Chicos. Boys. Vocales. Vocals. Intestinos. Bowels. Tengo. I have. No tengo. I don't have. Tengo trabajo. I have a job. No tengo perro. I don't have a dog. He. I have. He ido a Barcelona. I have been to Barcelona. No he. I haven't. Todavía no he. No me he mudado a Nueva York. I haven't moved to New York yet. Mucho dinero. A lot of money. Muchos amigos. A lot of friends. ¿Cuántos amigos tienes? How many friends do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have? No tengo mucho trabajo. ¿Cuánto dinero tienes? No tengo mucho trabajo. Me mandan demasios mails. ¿Cuánto dinero me envíen? Me mandan demasiado mails. La pregunta para ti es, ¿cómo se dice? Tengo muchos seguidores en Instagram. ¿Cómo dices eso? Y finalmente, tendré 18 años. I will be 18. I will be 18.